Bienvenidos a Aves de la Argentina. En cada video conocemos una nueva especie. El cara negra es un bonito arañero de apenas 14 gramos de peso, que podemos encontrar generalmente en ambientes húmedos o cercanos al agua. En nuestro país, su zona de distribución abarca gran parte del norte del territorio continental al norte de la provincia de Buenos Aires, llegando hasta los 2.200 metros sobre el nivel del mar. Los plumajes de machos y hembras son diferentes. Habitan en bañados, pajonales, espadañales, matorrales, bosques húmedos y selvas cercanas al agua. Se alimentan de diversos insectos y artrópodos, como hormigas, tucuras, polillas, chicharritas, mosquitos, escarabajos, orugas y arañas, que capturan hábilmente con su fino pico. Bastante oculto, aunque suele escuchárselo con frecuencia, aún más en época de cría, en la que el macho canta con insistencia. Solitario o en pareja, se mueve a media o baja altura recorriendo la vegetación en busca de alimento. Suele asomarse curioso ante la presencia del observador, pero rápidamente vuelve a ocultarse. Crían entre septiembre y diciembre. El nido, ubicado entre pastos a baja altura o en el suelo, es una estructura con forma de tacita construida con materiales vegetales e interiormente tapizada con raíces. Demoran entre 6 y 7 días en construirlo. La apuesta habitual es de tres huevos blancos con pintas y pequeñas manchas castañas y grises, concentradas en el polo mayor. La incubación dura entre 12 y 14 días y es realizada exclusivamente por la hembra. Los pichones nacen ciegos y abren los ojos a partir del quinto día de vida. Son alimentados por ambos padres y crecen muy rápido, así que a los 10 días de haber roto el cascarón están en condiciones de abandonar el nido. El tordo renegrido suele parasitar los nidos de esta especie. ¿Te gustaría ayudar a la protección y la conservación de las aves silvestres? Te invito a que visites la siguiente página para conocer más. Pará, pará, no te pierdas ningún video del canal. Activa el botón suscribirse y la campana para que te llegue un aviso cuando se publica un nuevo video. Un abrazo y nos vemos en el próximo video.